Oye, eso es serio, te veis demasiado lindo hoy en día, estás como radiante, no, no estás ahí, oye, para, antes que entramos, antes que entramos, antes que entramos, ¿qué me querías decirte? Me dijiste que me tenías que contar algo importante, ya, pum, se me había olvidado, espérate, mi papá encontró pega, no, y una pega bacana, así en un sello discográfico va a ser la persona que va a encontrar los nuevos talentos del Chile, ¿qué te parece? ¿Vas a celebrar conmigo? Dame un beso, beso, para, 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 en un sello discográfico. ¿Sí? Es maravilloso. Yo lo único que voy a decir es que en algún momento yo te dije que tu viejo era un crack y que le iba a romper. ¿Qué pasa es que ustedes no entran a clase? Señora directora, antes de que nos diga cualquier cosa, la Florencia tiene una noticia demasiado buena, Javier.